Tengo la paz en mi corazón de saber que Dios ya nos perdonó, así que Pastor Sergio, de esa anécdota que contó el Pastor, la verdad que hoy es una honra poder estar aquí en este lugar y delante de una iglesia. Cada metro de este lugar traen recuerdos preciosos, maravillosos de tiempo vivido aquí en este lugar, así que para mí es una gran honra poder estar y ocupar este púlpito y gracias al Pastor Carlos, por supuesto, y a toda la familia Cita con la Vida. Quiero ir a lo que es la palabra del Señor, la verdad que estamos sorprendidos, creemos de que Dios está haciendo y que Dios está manejando un tiempo maravilloso para la iglesia. Si bien es cierto, son tiempos complicados, pero creo que también son tiempos especiales para la iglesia del Señor. Y definitivamente Dios va a marcar y Dios está marcando la diferencia para con sus hijos. Creemos que este es el tiempo que cuando más necesitamos del Señor y aprender o apropiarnos de todas las promesas que el Señor ha dejado para nosotros. Así que te felicito, les felicito, nos felicitamos por haber llegado hasta este lugar y sé que el Señor tiene una bendición grande, poderosa para cada uno de nosotros. Porque la actitud que nosotros hemos tenido hoy de venir a la casa del Señor ya marca un deseo, un anhelo en nuestro corazón de ser bendecidos por el Señor. Y aquello, dice la palabra del Señor, que aquellos que buscan, encuentran. Así que está en el mejor lugar que hay, está en la casa del Señor. ¿Cuánto dicen amén? En la casa del Papá Dios. ¿Amén? Muy bien, quiero ir rápido a la palabra del Señor. Quiero compartir un mensaje, algo que el Señor ha puesto en mi corazón y con todo el corazón quiero compartirlo. Hoy vamos a compartir la palabra del Señor en Génesis capítulo número 37, una historia muy conocida para aquellos que hace tiempo tenemos un tiempo en el Señor. Y quiero compartirla hoy, que habla precisamente de un joven, que habla acerca, aunque no es reúnen de joven, pero hay algunos principios muy interesantes, muy importantes para nosotros, de poder nosotros hoy aprender acerca de este joven como fue José, hijo de Jacob. Así que quiero que vayamos a la Biblia, Génesis 37, verso 1 en adelante dice, Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, o sea, Jacob amaba a José más que a todos sus hermanos, perdón, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y el versículo número 5 creo que es el detonante para todo lo que va a suceder después en la vida de José. El versículo 5 dice lo siguiente, dice, Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Si antes le aborrecían por ser el preferido, el prediliecto de su padre, ahora mucho más porque tenía un sueño. A través del relato que nosotros podemos ver de la palabra del Señor, a través del relato bíblico, podemos ver que José creí que era su sueño. Y lamentablemente por abrir su boca, no sé cómo se dirá aquí, pero nosotros allá hay una expresión que se dice, no es que por ser bocaza, por abrir su boca, es una expresión que se usa, provocó que lo tiraran a un pozo. Dios, quiero decir por sobre todas las cosas que los sueños que Dios cumple, son los que van acompañados de su propósito. Podemos ver en todas las historias de la palabra del Señor, vemos como hombres resurgieron y como hombres fueron utilizados por Dios. Y muchas veces creemos que el compartir nuestros sueños, a veces nosotros con compartir nuestros sueños, creemos que la gente se interesará por ellos y recibiremos el apoyo. Incluso hasta muchas veces pensamos de que habrá gente que va a patrocinar nuestros sueños. Lamentablemente para José se enfrentó con una realidad en su vida porque, por todo lo contrario, ese sueño se volvió peligroso porque despierta todo sueño que está en nuestro corazón. Si no está bien canalizado, despertó el celo, despertó la envidia y despertó el odio de sus hermanos. Ahora, yo quiero hablar acerca de que, dicho ese paso, hoy se está festejando y se festeja en todo el mundo el Día del Trabajador. Y yo creo que debemos pelear y debemos luchar por los sueños que nosotros tenemos. Los sueños que creo que el Señor imprime en nuestros corazones. No hay sueños que son casualidad. El problema es cuando nosotros nos lo creemos y creemos que los sueños que Dios ha puesto en nuestra vida son exclusivos, son inclusivos únicamente para nosotros. Pero todo lo que implica glorificar, exaltar el nombre del Señor, cuando hay un propósito de parte de Dios, Dios apoya esos sueños. Por eso Dios llamó a este joven. Hay un paralelo, podríamos decir, y podríamos preguntar, la pregunta podría decir, ¿para qué quiero que se cumpla mi sueño? ¿Para qué quería José que se cumpliera el sueño que él había tenido? Soñó un sueño, ya lo vamos a ver, ¿qué sueño tuvo José? Pero qué importante que nosotros podamos entender que los sueños que nosotros podemos tener los podemos canalizar a través de cumplir un propósito aquí en la tierra. Yo me remonto, hace muchos años, como decía el pastor Sergio, cuando tenía, no había cumplido todavía 17 años, allí en Arguello, cuando comenzó, todavía no era cita con la vida, aunque estaba dentro del corazón de los pastores, de soñaron esto. Y soñaron no tan solo con esto, sino que la iglesia se expandiera por todo el mundo, como hoy está expandida por todo el mundo. Pero fue un sueño que comenzó hace muchos años, allí en un barrio muy humilde, allí en Arguello Norte, en una iglesia de allí llegó. Y llegamos nosotros como otros jóvenes, como el pastor Carlos, el domingo pasado nos hacía recordar de que un grupo de jóvenes allí llegó a la iglesia. Lamentablemente con una trayectoria y con una forma de vida que lejos estaba de la edad que nosotros teníamos en el hecho de poder soñar en grande o poder tener un sueño. Y yo recuerdo que no tenía ni siquiera 17 años en aquel entonces, pero ahí se gestó. Antes de conocer al Señor, le puedo asegurar que no había una perspectiva de vida, quien les habla, no tenía una perspectiva de vida. ¿Por qué? Porque venía casualmente por un lugar o venía por una, digamos de una sociedad o de un extracto familiar complicado, difícil. Pero cuando conocí al Señor, cuando le entregué mi vida a Dios, mi vida totalmente cambió. Y Dios comenzó a poner sueños en mi vida, pero que en realidad no eran los sueños míos, sino que eran los sueños que Dios había puesto en nuestro corazón para llevar a cabo. Y hoy puedo ver, puedo ver a mi familia, puedo ver a mi esposa, puedo ver a mis hijos, puedo ver estar sirviendo a Dios, honrando al Señor. Pero todo eso no fue en vano, fue el producto de trabajo, el trabajo que desarrollaron los pastores con nosotros, informarnos, ayudarnos. Y también gente que estaba dentro del ministerio, que trabajaba y nos dieron un apoyo para poder desarrollar nuestras vidas. Y hoy a pesar del tiempo puedo ver la misericordia de Dios, el favor de Dios. Aunque muchas veces con dificultades, con problemas, con cosas que realmente fueron quizás las cosas que quisieron impedir que los sueños de Dios se cumplen. No estoy hablando como algo terminado en mi vida, porque creo que hay mucho más de parte de Dios. Creo que la gracia de Dios es inagotable. Dios seguirá haciendo maravillas a través de cada una de nuestras vidas y cada una de aquellas personas que se animan a creerle al Señor. Y a cunar en su corazón y en su vida los sueños, no nuestros sueños que nos van a favorecer a nosotros, sino que los sueños que van a favorecer al reino de Dios. Así que si tienes ese sentir en tu corazón y si estás trabajando y parece que las cosas no van como realmente quisieras que vayan, quiero decirte que si tú canalizas y nosotros canalizamos cada uno de nuestros trabajos y lo canalizamos con un propósito de Dios, el final será glorioso. ¿Cuánto dicen? Amén. Ahora bien, tener un sueño te hace atrevido en la vida, tener un sueño te hace atrevido, te hace trabajar. A los hermanos de José no les gustaba José porque José era diferente. Tener un sueño, un sueño de Dios te hace diferente. Eso es lo que marcaba la diferencia de sus hermanos. Tener un sueño que viene de parte de Dios te hace diferente. José marcaba la diferencia. Era evidente que él era el preferido de su padre porque dice que lo tuvo en su vejez. A través de su esposa Raquel, aunque tuvo otros hijos anteriormente, como leímos recién. Pero eran los medios hermanos, lo que nosotros decimos los medios hermanos. Ahora quiero que le distinguía precisamente a José del resto de sus hermanos. Que José, perdón, que José llevaba una túnica de colores. La túnica era lo que le distinguía de sus medios hermanos. Dicho sea de paso, nunca revelemos nuestros sueños a los medios hermanos. Revelémosle nuestros sueños a la gente que se va a interesar y que va a trabajar y nos va a ayudar para que los sueños de Dios puedan cumplirse en cada una de nuestras vidas. Revela tus sueños, revela a la gente correcta. Y José tuvo que pasar por esta situación y había algo que lo distinguía y era la túnica, una túnica de colores. José era el favorito, aunque no lo entendía muy bien porque era apenas un muchacho. Y no lo entendió muy bien. Qué bueno que cuando te ves o te sientes, qué lindo que es verse y sentirse un favorito de parte del Señor. Señor, quiero decirte que estás aquí en este lugar y cada uno de los que estamos aquí somos favoritos del Señor. El Señor ha puesto sus ojos sobre cada uno de los que estamos aquí y somos favoritos. Contamos con el favor del Padre. José contaba con el favor del Padre. Nosotros podemos contar con el favor del Padre. Hay algo que nos diferencia del resto de lo demás y esto es lo que nosotros tenemos que marcar en nuestra vida. Tenemos que marcar una diferencia. Tenemos que mostrarnos diferente. No mostrarnos hipócritamente, sino de demostrar que tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, poderoso. Que somos los favoritos de Dios porque Cristo Jesús dio su vida en la cruz del Calvario para que muchos hijos hoy en día puedan disfrutar y puedan sentirse el favorito del Padre. Eso es lo que significaba esa túnica. Se vistió, José se vistió, se vestía cada día con algo que lo distinguía del resto de lo demás. Quiero decirte que nosotros debemos vestirnos, no debemos tener temor de vestirnos con el amor, con la gracia y con el favor del Padre. Aleluya. Si caminamos vestidos con las vestiruras del Padre, aleluya, no tenemos que tener temor. Claro que sí que habrá gente que se levante y que quiera ir en contra de nosotros. Pero hay un Dios que ha prometido y ha declarado que nadie nos podrá hacer frente y que los sueños de Dios se van a cumplir. Se oponga a quien se oponga. Como el sueño de Dios, el sueño que nació muchos años de cita con la vida. Hoy el sueño de gente que le creyó Dios, como los pastores, están diseminados en todo el mundo. Y hay una palabra poderosa salvando vidas, cambiando corazones. Nosotros somos partes en una ciudad, en la ciudad de Vergá, en la comarca de Vergá, de Verguedad. Ahí estamos predicando la palabra del Señor y entendemos que es parte de un sueño grande. Por eso Dios patrocina no nuestros propios sueños, sino que Dios patrocina sus propios sueños. Y si nosotros sabemos canalizar los sueños nuestros, se convertirán en los sueños de Dios para poder afectar a la gente, para que podamos bendecir a la gente. José era el favorito, aunque él no lo entendía. Cuando José le cuenta el sueño a sus medios hermanos, provoca el odio y dice que no le hablaban amablemente porque era diferente. No tengamos miedo de ser diferentes, de creerle a Dios. ¿Sabe qué? Bueno, los pastores seguramente lo saben, pero cuando uno sale, los argentinos somos muy bien mirados en todas partes. Y algo que me gusta compartir, somos muy creídos, no en el mal sentido de la palabra, le hemos creído a Dios. Y le creemos de que Dios no tiene un problema geográfico en el mundo, de que Dios puede hacer en algunos lugares una obra y en otros está vedado poder hacer la obra de Dios. Creemos de que hace falta gente que le crea al Señor. Y le estamos creyendo junto allí con los pastores, con el pastor Javier, la pastora Andrea, y con un grupo precioso de gente que estamos allí trabajando y luchando, porque de eso se trata. Nada viene por casualidad, sino que viene a través del esfuerzo y del trabajo. La gente acepta lo que es igual. Ahora, pero respeta lo que es diferente. Cuando tú eres diferente, la gente te respeta. Si eres diferente al resto que te rodea, Dios te dará honra y al final llegará el reconocimiento. Me pasó algo simplemente como una anécdota nada más. Este viaje que yo tenía previsto para venir para aquí, para Argentina, para Córdoba, hace dos años y media, cuando comenzó la pandemia, dos veces se suspendió. Y apenas que se abrió, buscaba pasaje para poder venir aquí a Córdoba por asuntos personales. Y hace, en el 31 de enero, los primeros días de febrero, me llama un hermano mío con una enfermedad terminal. Y eso aceleró para que yo viniera, aunque estaba previsto venir. Y empecé a preparar el viaje. Y yo recuerdo que lo primero que hice, cuando me contó mi hermano, lo primero que hice fue y saqué pasaje. O sea, y nomás empecé a entrar en las diferentes agencias para sacar el pasaje para venirme. Y fui y me presenté ante mi jefe. Yo trabajo, trabajo en una empresa. Y me presenté y le dije, mire, me voy, necesito que me adelanten las vacaciones. De vacaciones, porque la tenías en junio o julio. Y le expliqué cuál era el motivo. Yo me tomé la atribución de sacarlo sin antes pedir el permiso. Pero ahí puedo ver la diferencia que habla precisamente de ser diferente. Y si mañana no todos los caminos me dijeron, no te hagas ningún problema, te vamos a cubrir. Ve, haz lo que tienes que hacer. ¿Cuánto tiempo, cuántos días necesitas? Eso es lo que marca la diferencia. Cuando tú puedes marcar en tu trabajo la diferencia. Cuando puedes marcar en tu casa. Cuando puedes marcar en tu colegio. Cuando somos diferentes. Cuando nos atrevemos a vestirnos diferentes. José se vestía con la ropa de su padre todos los días y salía. Y eso provocó el celo. Provocó la envidia. Y hasta provocó que José fuese tirado en un pozo. No tengamos miedo de llevar la túnica. De ser diferentes. Qué bueno es que todavía hay gente que se anima a vestirse con la gracia y el favor de Dios. Con la gracia y el favor de nuestro padre. Nunca minimicemos las diferencias para encajar en la cultura. Nunca minimices la diferencia que Dios ha hecho con tu vida para encajar en la cultura. Hoy si estás en desacuerdo con algo, eres el primer señalado. Y dices, no, no. Para poder encajar en la cultura la gente se va. Quieres que tú seas igual que ellos. Pero quiero decirte que si tú te atreves y si nos atrevemos a marcar la diferencia, a ser diferente, el Señor nos va a honrar. Sabes que hay mucha gente que está en contra de todas estas leyes. Porque no tan solo es de aquí, sino que es universal. Todas estas leyes acerca del género, de la igualdad de género y tantas cosas que escuchamos. Pero qué pasa, que hay mucha gente que está en desacuerdo, pero no quiere ser diferente. Pero la iglesia del Señor tiene que ser diferente. Tiene que levantar una voz. Una voz que somos diferentes. No minimizamos nuestra diferencia para encajar en la cultura. Hay una cultura que es por sobre todas las culturas. Y esa es la cultura del reino de los cielos. Aleluya. Y esa es el universal. Aleluya. Y es la cultura que vino a traer Jesús mismo aquí en la tierra. Gloria al Señor. Así que lo que se puede, lo que nos permita la palabra del Señor, este es el filtro poderoso que nosotros tenemos. Si Dios está de acuerdo, entonces nosotros también estamos de acuerdo. Si no, seremos diferentes para los demás. José tenía el valor. Cuando eres diferente, Dios empieza a hablar de nuestra misión. Cuando eres diferente, Dios empieza a hablar sobre nuestro propósito. Nos habla de sus intereses, de sus valores, de sus principios. Por eso debemos de ser determinados, de trabajar para que el sueño de Dios se cumpla. Quiero decirte que el sueño de Dios, ese sueño que parece que a veces nosotros nos adueñamos y decimos que es nuestro sueño. Quiero decirte que ese sueño que Dios puso en tu corazón no es para patrocinar tu propio egoísmo o para patrocinar nuestro propio egoísmo, sino para que ese sueño sea canalizado, para que se convierta en bendiciones para muchos, para que la bendición de Dios se deje ver a través de nuestras vidas. En una oportunidad, Jesús estaba predicando, no tan solo que estaba predicando, sino que estaba sanando en un día de reposo. Eso dice el libro de San Juan, capítulo 5, en el versículo número 16 y el 17, pero quiero hacer referencia al versículo 17. Y le criticaron porque Jesús estaba sanando en un día de reposo. Y en el número, en el capítulo número 5, el mismo, el versículo siguiente, el verso 17, dice que Jesús le dijo a aquellos que lo criticaban, le dijo, le dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hoy la cultura del trabajo, lamentablemente, a veces queremos que los sueños, nuestros sueños se cumplan sin esfuerzo, es imposible. No se, nunca se van a cumplir. Que no nos afecte, que nos vean como gente que tenemos propósito en la vida. No nos debe dar vergüenza andar en el amor y en el favor de Dios. Es un honor estar vestido con la ropa que el Padre nos ha dado. Me voy a poner la túnica. Yo ruego al Señor que todos los que estamos aquí, cada vez que salimos a la calle, que la gente pueda ver en nosotros que vamos vestidos diferentes. Y no me refiero a una prenda de vestir, sino que nos podamos vestir de amor. Que nos podamos vestir del favor, que nos podamos vestir de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios. Debemos ser optimistas de nuestro futuro, tener fe en nuestro futuro, sabiendo que Dios está allí en el futuro. Cuando nosotros trabajamos debemos creer que Dios está en el futuro. Fíjese, la cultura del trabajo, del esfuerzo, es como un atleta que se prepara toda su vida para correr una carrera. Pero el que le da el premio no está al principio del camino, sino que el que da el premio es cuando tú llegas a la meta. Quiero decirte que todos nuestros esfuerzos, todo lo que nosotros hacemos en Dios, si bien es cierto, tendremos que transitar por ese camino. Pero hay alguien que te está esperando al fin de la meta y ese es Dios, ese es el Señor, aleluya, que ve tu esfuerzo, que ve tu disciplina, que ve tu entusiasmo, que ve tu corazón, aleluya. Que no hay otra cosa en tu corazón que servirle a Él, amarle a Él, honrarle a Él y definitivamente el Señor dará su corona de gloria sobre sus hijos, dará la corona que nosotros habremos ganado producto de haber canalizado nuestros sueños en el favor de Dios. Por eso no es en vano, querido hermano, tu esfuerzo, tu entusiasmo, no es en vano tu dedicación al Señor. El tiempo que tú vienes a la iglesia para edificar tu vida, quiero decirte que al final de nuestro camino, allí siempre estará Dios, siempre está Dios trabajando adelante nuestro. Por eso si nosotros perseguimos nuestros sueños, vamos a pegar con muchas cosas, pero si perseguimos los sueños del Señor, el Señor los va a llevar a cabo. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta mañana? La Biblia dice, no temerás malas noticias. El Evangelio son todas buenas noticias. La buena noticia es que al justo le irá bien, esa es la mejor noticia que hay, que podemos encontrar en la palabra del Señor. Hoy ves a través de los telediarios, ves un montón de noticias. Y sabes que está comprobado que el 80% de todas las noticias que se dan son revisables y muchas son mentiras. Ahora todas las noticias que te da la palabra del Señor son verdad. Todo lo que está aquí en la palabra del Señor, Dios no promete, escúchame, Dios no promete para ilusionar nuestras vidas, Dios promete para cumplir su plan, su propósito en nosotros. Nunca Dios te va a dar una palabra para ilusionarnos, sino que Dios nos ha dado una palabra para cumplirla en cada uno de nosotros. ¡Aleluya! ¡Cuántos dan gloria a Dios! Por eso cuando somos diferentes, un sueño te hace diferente. Amamos diferente. Comemos diferente. Bebemos diferente. Perdonamos diferente. Nos vestimos diferente. Gloria al Señor. Caminamos diferente. Caminamos diferente. Creemos diferente. Hablamos diferente. Nos reunimos diferente. Y predicamos la palabra de Dios diferente. Porque predicamos creyendo que Dios está determinado, que Dios va a bendecir nuestras vidas. Gloria al Señor. Ese es el mensaje. Esta casa. Esta casa. Y cada casa de cita con la vida tiene que ser diferente. Siempre le hablamos a la iglesia de esto. La iglesia tiene que marcar la diferencia. Y cuando hablo de iglesia, cuando hablamos de iglesia, no hablamos de estructura, no hablamos de edificio. Hablamos de la gente. Y tú eres iglesia del Señor. Y somos iglesia del Señor. Y tenemos que marcar la diferencia en el Señor. A la gente le atrae algo que es diferente. Por eso estamos orando al Señor. Para que cita con la vida manreza. Para que cita con la vida verga. Para que toda la comunidad o toda la comarca del verguedad vea en nosotros algo diferente. Porque la gente es lo que va a prestar atención a los que son diferentes. Jesús era totalmente diferente. Dice la palabra del Señor que Él era lleno de gracia y de verdad. Cuando tienes un sueño, haces sacrificio. Cuando tenemos sueño, nos esforzamos para trabajar. A veces ser diferente puede producir dolor en nuestras vidas. Y eso fue lo que provocó en la vida de José. Provocó dolor. Provocó el odio de sus hermanos. Provocó la ira de aquellos que tenían su misma sangre. A veces tiene que pasar por dolor. Vemos en la Biblia que Dios estaba con José. A través de todo el capítulo. Y usted puede ver los otros capítulos que siguen. De Génesis 37 en adelante. Y hay una declaración de intención de parte de Dios con José. Y dice. Y Dios y Jehová estaba con José. En cada momento de su vida. Ahora lo que puedo ver es que José no le pidió a Dios un sueño. En ninguna parte dice que José le pidió un sueño. Dios puso ese sueño en su vida. Lo puso en su corazón. El pozo era el lugar de esclavitud. Pero ese lugar de esclavitud fue lo que Dios usó para la liberación de José. Ser más como Cristo es ser más diferente a la cultura. Si tus sueños brillaban como estrella a lo lejos. Cuando ves de cerca. Te das cuenta que ya no brillan tanto. Por eso no sigas sueños. Sigue a Jesús. Y los sueños te seguirán. No sigas sueños. Sigue a Jesús. Y los sueños te van a seguir. Nos van a seguir. El sueño no era patrimonio de José. Dios se lo había dado. Es el valor de algo mucho más grande. En los sueños de Dios. La palabra del Señor dice que nuestros pensamientos. Que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Nuestros caminos son como los caminos de Dios. Dice que son mucho más altos los pensamientos y los propósitos de Dios. La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios. En otras palabras yo te lo podría cambiar. Que busquemos cumplir el sueño de Dios. Y todas las demás cosas dice la palabra del Señor. Los sueños nuestros. Dice que serán añadidos. Pero siempre y cuando. Primero. Prioridad número uno. Tengamos los sueños de Dios. Anidado. En nuestro corazón. Quiero decirlo un poquito más rápido. Veinte años más tarde. Dios le reveló sueños. Precisamente a José. Cuando José. Ustedes saben todas las situaciones que padeció. La historia es una historia muy larga. Muy linda. En el capítulo número treinta y siete. Lo que leímos. Sabemos que José fue vendido por sus hermanos. Esa situación lo llevó al palacio del faraón. Ahí tenía el sirviente del faraón. Que era Potifar. Lo honró. Lo puso en lugares de autoridad. Lo puso en lugares de honor. A José. Y sabemos la historia. Que es una historia que. Incluso estando en el mismo. Dentro del palacio del faraón. Le sucedieron cosas. Situaciones. Injusticias. Pero Dios lo siguió honrando. Dios siguió estando con él. Porque había un sueño. Que Dios había puesto en la vida de él. Veinte años más tarde. No en el momento. Ya. José ya era más mayor. Ya sabía. Ya no hablaba tanto. No abría tanto su boca. Y él entendió. En una situación. Cuando él estaba distribuyendo las bendiciones. Él pudo ver. Cuando él estaba distribuyendo la bendición. La bendición que vivía precisamente el pueblo de Egipto. Y que en la tierra de sus padres había escasez. Y como sus hermanos habían venido a ver. A ver si ellos podían recibir alimento para sus vidas. Y ven algo maravilloso. Y sin saberlo de ellos. Allí estaba José. Estaba repartiendo. Y estaba administrando la riqueza. Cuando José vio a sus hermanos. Dice que se apartó a un lugar. Y dice que ahí lloró. Porque vio a sus hermanos. A sus hermanos que hacía tiempo. Aquellos que le habían entregado. Y ahí Dios le reveló. Porque Dios. Le había permitido pasar. Todas esas situaciones. En su vida. Dios le reveló. Que Dios lo había presto. Precisamente. Para ese momento. Esas cosas han pasado en tu vida. Que tú no las puedas entender. El sueño de Dios. ¿Cuál era? Que José pudiese ser bendecido. No era. Para agrandar el estatus de José. No era. Para los beneficios. De José. Sino que era. Para el servicio. En el pueblo. Del Señor. Porque a través de este hombre. Él pudo suplir. Y pudo proveer. Para sus hermanos. Para su familia. Y para su pueblo. Quizás creías. Que estos sueños. Egoístas. Que hoy tienes. Vienen de Dios. Y a veces nosotros. Estamos equivocados. En ellos. San Lucas. Y con esto voy a terminar. San Lucas. Capítulo 1. Verso 31. Me gusta mucho. Y la verdad que sacudió mi corazón. Cuando nosotros hablamos. Generalmente tocamos este tema. Cuando son épocas de navidades. Pero fíjese. Lo que dice la palabra del Señor. Cuando. Dios visitó a una mujer. A una muchacha. También. De muy corta edad. Que quizás tenía sus sueños. Quizás ella soñaba un día. Poder llegar al altar. Tener su esposo. Tener su familia. Tener sus hijos. Y dice la palabra del Señor. En Lucas. Capítulo 1. Verso 31. Dice. Dice que se le apareció. Un ángel. A una muchacha. A María. Y le dijo lo siguiente. Y ahora concebirás. En tu vientre. Y darás. A luz. Un hijo. Y se llamará. Su nombre. Jesús. Y dice. Y reinará. Sobre la casa de Jacob. Para siempre. Y su reino. No tendrá. Fin. Ahí podemos ver. En ningún momento. Pidió. O ofreció. Su vientre. Para que naciera. El salvador. El señor. De nuestras vidas. Pero era el sueño. De Dios. Necesitaba. De alguien. Que pudiera. Mucho más allá. De los prejuicios. Que podía pasar. Esta muchacha. De que pudiera. Enfrentarse. Quizás. A la cultura. De aquel entonces. Sabe que una muchacha. Tenía. Corría el riesgo. De ser apedreada. De ser muerta. Producto. De que si. Quedaba embarazada. Quedaba encinta. Sin ser casado. O tener un compromiso. Ahora ella. Prestó su vientre. Para que naciera. El sueño de Dios. El sueño de Dios. Que tú y yo. Hoy lo tenemos. Gracias a esa mujer. Para la Virgen María. Ella prestó su vientre. Prestó su vida. Ahora bien. Ella acunó. La bendición de Dios. El sueño de Dios. El sueño de Dios. Era venir al mundo. A salvar. Y por alguien. Tenía que entrar. Y entró por María. Es el sueño de Dios. Ella no lo pidió. Pero ella lo aceptó. Por eso. ¿Qué es lo que puedes. Abrir tu corazón. Dejar que el sueño de Dios. Se instale en tu vida. Podemos ser. El canal. Del sueño de Dios. Pero quiero decirte algo. Y como estamos en el tiempo. Del día. Del trabajador. Un día. Maravilloso. Fíjese. Dios habló a María. Cuando el ángel vino. A María le dijo. No temas. Vas a tener al Mesías. Vas a tener un sueño. Que yo acuno en mi corazón. Dijo Dios. Pero tuvo que hablar. Con alguien más Dios. Y fue a José. Y le dijo a José. No temas. En recibir a María. Porque lo que en ella. Está engendrado. Del Espíritu Santo. Es. El ángel. Cuando fue a María. Le dijo. Vas a tener el sueño de Dios. Pero cuando fue a José. Le dijo. Tienes que ayudar a María. Para que el sueño de Dios. Se cumpla. No tenemos excusas. Queridos hermanos. Podemos ser el canal. De la bendición de Dios. O podemos trabajar. Para que el. Para que el sueño de Dios. Se cumpla. En esta tierra. Para que el sueño de Dios. Se cumpla. Y José. A partir de ese momento. Ese hombre. Creyó. Gracias a Dios. Que se le presentó un ángel. Y le dijo. No temas. En recibir a María. Y este hombre. Se puso. Trabajó. Siguió trabajando. Mantuvo. Cuidó a su esposa. Cuidó al niño. Fue el padre. Que Dios puso. Para que Jesús. Pudiese ser. Instruido. Para que pudiera ser. Educado. Dios pone un sueño. En tu vida. Pero también. Dios te pide. Que ayudes. Para que ese sueño. Se cumpla. En Dios. Y eso no se hace. Más que con. Trabajo. Con esfuerzo. Doy gloria a Dios. Doy gracias a Dios. Cuando la iglesia. Cuando la iglesia se pone en marcha. Cuando la iglesia ahora. Cuando la iglesia. Se pone a trabajar. Los resultados son maravillosos. Son gloriosos. Cuando nos interesan los jóvenes. Cuando nos interesan los adolescentes. Cuando nos interesan los hombres. Cuando nos interesan las mujeres. Cuando nos interesa la familia. Todavía estamos ayudando. Que el sueño de Dios. Se cumpla aquí en la tierra. Yo quiero ser parte. Yo no sé si tú quieres ser parte. Yo quiero ser parte. Yo quiero ser parte. Quiero seguir siendo parte. Del plan de Dios. Dios ha determinado. Salvar a este mundo. Gloria al Señor. Aleluya. Contra viento y marea. No hay nada que puede detener a la iglesia del Señor. Nada puede detener tu vida. Nada puede detener nuestras vidas. Gloria al Señor. Aleluya. Porque su Espíritu Santo está sobre nuestras vidas. Aleluya. Cristo Jesús vino al mundo para eso. Él nos prometió que iba a estar todos los días. Hasta el fin. Y quiero decirte que hasta el día de hoy. Aleluya. Es a través del Espíritu Santo de Dios. Que Él está en medio nuestro. Y la iglesia avanza. Y la iglesia avanza. Y la iglesia jamás dejará de avanzar. Porque no peleamos. Y no luchamos por nuestros sueños. Yo quiero anidar en mi corazón. El sueño de Dios. Quiero trabajar por el sueño de Dios. Quiero gastar mi vida por el sueño de Dios. Y tú lo puedes hacer. Y cada uno de los que estamos así. Podemos hacer que el sueño de Dios. Se cumpla determinadamente en esta tierra. Y la gloria de Dios puede llenar los hogares. Y la gente puede amar a Jesús. Con todo su corazón. ¿Cuánto dice? Gloria al Señor en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios.